bonjour son las 12 de la mañana son las 12 de la mañana y vamos por la corniche vasca hemos parado a comprar cosas que nos gustan de la cocina francesa el vino francés es muy barato y es diferente alguno los super son más baratos y tienen más cosas diferentes así que aprovechamos y cargamos y hay comidas preparadas que allí no hay en lata y nos van bien para los viajes así luego recordamos un tiempo después nos hemos vuelto fan de los super francés hay que apuntar también bueno aquí es el Perú y aquí paseando con la corniche vasca dónde estás Oliver en la corniche vasca estamos en la frontera entre las españas vascas y las francesas vascas qué lío te has metido de españas vascas las vascas francesas y estamos en la línea estamos en Endaya al lado de Onrubia y Irún la batería qué día, qué calor la corniche vasca es un paraje natural único podemos recorrerlo por un camino peatonal el camino de ronda de unos 10 kilómetros y disfrutamos de un largo camino con vistas panorámicas al océano donde podremos contemplar los flish arrastrados hace 100 millones de años por el surco excavado entre los bloques ibérico y europeo laía de Endaya laía de Endaya laía de Endaya laía de Endaya Pico, pronto, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!